Buenas tardes, por primera vez en la televisión pública de Colombia se emitirá un magazín informativo elaborado por la población indígena. Un equipo intercultural busca visibilizar la realidad de las comunidades y pueblos nativos en nuestro país. Por eso saludamos a esta hora a Lisbeth Bastías, Hakanamikoy, una de las presentadoras y periodistas de Colombia Nativa. Lisbeth, buenas tardes, bienvenida a la televisión más humana y cuéntanos acerca de este proyecto. Buenas tardes, nosotros somos Colombia Nativa, estamos iniciando nuestro camino de televisión para dar cuenta de la realidad de los pueblos indígenas del país. Queremos compartir y reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Lisbeth, ¿cuál es el objetivo de ese programa? Como te decía, es dar cuenta de las realidades que viven nuestros pueblos indígenas desde el Distrito Capital y también a nivel de todo el país de Colombia. Reivindicando nuestra autonomía, nuestro territorio como pueblos indígenas. ¿Qué esperan ustedes de la audiencia? Bueno, esperamos que todos estemos formándonos, compartiendo, reivindicando nuestra existencia y nuestra identidad en el marco del respeto y de la diferencia como pueblo colombiano que somos.